bueno buenos días quedando con un caramelo un bombón y que les iba a decir va a estar todos estos días lloviendo me dijo angelina ayer y entonces nada hubo unos cuantos días con un sol y peor que cuba eso sí tiene alemania que desde que se fue desde que el clima cambió mucho sol a esta hora pasa mucho carlos bueno yo pienso que te oiga hoy vaya a llover más tarde que espera un poquito candidato en el trabajo puede empezar a llover y nada cari empieza a trabajar el lunes ya a esta hora ya van los carros debe que transportan comida de todo y la gente para trabajar y entonces pues nada este todo está bien tranquilo y he estado grabando poco porque ustedes saben que el día entero en el en el hospital me lleva el día me lleva el día de verdad hoy es viernes este fin de semana lo voy a trabajar y nada pues no sé que se desarrolle ayer pedí un jueguito de mesa con dos sillas para la terraza y carelita compró en amazon vamos a ver cómo luce para la para las rejitas del balcón y entonces ella estaba mirando en temo y estaban súper barata pero yo le dije carelia eso es como no poner nada y no lo compres ahí ve y mira en amazon porque si estaba bien económico pero eso era un adorno porque era bien fino o sea se veía todo ello y el asunto es que tape no porque es lo que dice cari si tú quieres poner sol por ejemplo en un chorcito corto o algo tienes privacidad tú me entiendes casi todo el mundo lo está haciendo y lo hace no y lo que sucede es que este ss ss la idea de que queremos con un poquito de sol y así entonces cuando pasa la gente por la acera miran el parqueo que hay allí frente a la casa es curiosidad de todo es nuevo y entonces imagínate la gente miran es pero por privacidad no nos molesta nada porque a mí no me molesta nada si yo no yo no para la casa chica la casa de nosotros se hizo para estar vacaciones fines de semana y después del trabajo nosotros no paramos aquí en europa el que trabaja no para la casa bueno hicimos ahora compra bueno el lidl este me encantó está bien y el aldi están los dos juntos a aldi y lidl no pero ya se fue el sol hoy está un poco opaco no nos queda muy lejos está bien está bien porque el lédica que teníamos allí pegado a la casa es un poquito incómodo incómodo y bueno como verán ahí se desbarató un poco se salió una botella pero compré naranja y bastante agua aproveché y compré pérsil un yo tengo una cajita de detergente pero compré este líquido una caja de leche para el desayuno ahora sí una comprita más o menos grandecita más o menos porque nosotros tenemos comida de la otra compra antes de que cari se fuera con un picadillo así este fue de aldi puerco y vaca cogí uno a ver dos así carne de puerco picadita un paquete de cebolla uno de yogur natural un melón como le decimos sandía este es de de pollo un paquetico así dos mantequillas con sal o sea que tiene sal no estos perros calientes así que se se secó se come como tú lo quieras un paquete de queso esto así para hacer arrocito este de aquí que ya viene sazonado todos cogidos paquetes de al krill bajo se llama y estos muslitos de pollo que ya vienen aquí así preparado no los paquetitos de tomatitos angelina cogió 4 en aguacate dos paquetes de cebollino una manito de de banano guineo como dice ya soba aquí andamos caralito y yo hay limba a dormir casi una amiga y angelina anda con su novio y entonces andamos y yo y changosita esto aquí es súper grandísimo que hay muchísimas tiendas muchísimas y para allá para el otro lado siguen vamos a caminar de un poco a donde quieran verdad mangonos pero el clima está de puta madre supe grandísimo aquí sí está grande grande pero de gente y no me gusta grabar cuando hay mucha gente porque a los alemanes no les gusta mucho tiene muchas cosas balea siempre tiene cosas muy buenas me encanta yo les recomiendo mucho balea no es tan caro mira mira los precios y no muchas cosas bonitas y bueno yo les recomiendo mucho estas zapatillas o sea son medias pero así no para los para la para los tenis muy buenas y de buena calidad y no valen tan caras 2.45 me llevo dos una negra y una blanca buscar mi papel del baño favorito que le subieron el precio aquí este el paquete grande mi hija porque la última últimamente siempre encontramos una mal chiquitico este es súper grandísimo pero yo estoy por acá por las esquinas hay muchos niños ahí hasta un a donde los niños se entretienen tantos productos para limpieza y todo eso cari vamos a ver si aquí están las toallitas de a echar a la lavadora que yo creo que las retiraron fíjate tú con calma ah no míralas aquí cari mira mira me las llevo por cantidad pero sofor mira míralas ahí si mi hija en todos los dm chiquiticos de los de las habían retirado porque yo iba a las tiendas y no lo encontraba y gracias a dios lo encontré porque esos son mis favoritísimos y de la marca enten porque yo compraba el de las bolitas pero lo mismo antes costaba 89 ahora vale 1 te voy a decir 1 1 1 1.25 vale ahora tan rica me encanta los productos del dm muy rico para no le sigo grabando en otra tienda porque aquí están los kinder los kinder los niños miren cuando ustedes quieran probar cosas compren miniaturas para que prueben y si no les gustan no gastan tantas dinero ni productos estos son para llevar de viaje ve pero son miniaturas que te dan a probar y cuando tú lo estás segura ve cremita para la cartera por ejemplo o para de viaje hay de todo ha habido por haber de todas las marcas que tiene el dm mira este también vienen aquí así toallitas ha habido por haber ve y estos son de bebé así usaba yo en la cartera siempre cuando traen a las nenas en 20 toallitas por ejemplo cuando andas en el estrasen van y vas a tocar las cosas de telita desinfesta rápido o yo tengo desinfestar en la casa pero toallitas así pequeñitas ven y cosas solas para el protector solar pastas dentales de todo cuando vas de viaje te puede llevar cosas pequeñas y no cargas la maleta de cosas p ni vea chiquitica muy buena bonito me la vez y tú puedes probar todas las colecciones nuevas que van sacando ve este desprey en el cari me todas las colecciones para los mosquitos para los nenes y que ahí tienes para limpiar hasta donde quiera en cada esquina tienen para limpiarse y eso grabé un poquitico por de arriba esto es súper grandísimo pero le dije a cari vamos a las tiendas que de verdad necesitamos algo vinimos este dm es súper grandísimo y tiene de todo y yo pensaba que habían retirado las toallitas de lavar no y yo estaba triste hoy usted va a decir por una toallita estaba triste sí 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 yo sí porque yo de años de años usándola no y me han salvado la vida y entonces es que se me acabaron yo lavo la ropa y hay ropa que tú no la conoces bien que son nuevas y sueltan tinta soltada de color y entonces pues nada si recibe como dicen los alemanes si así quiere decir seguro seguro yo he hecho mi toallita que aprendí hace años y yo se las recomiendo a ustedes son muy buenas ya el house se lo muestro en la casa y nada mira aquí en la tienda vamos a llegar aquí a la tienda favorita de ya soba y de carellia esta tienda de aquí que ya ustedes la conocen así no hay mucha gente si hay mucha gente no se pega careles no se enamora de la mecedora ella dijo esa yo no quiero yo no quiero ellos tienen bueno ahora está de lluvia y todo eso pero ellos siempre tienen muchas cosas lindas a mí me encanta este mi tienda favorita de muebles y cosas mira ya están tengo que llevarme para las sillas de afuera muy bonito deje para la parte del cartel mira esta que bonita ve tiene la está preciosa para la que tengan suficiente ve y sombrilla la sombrilla miren esta qué bacana está está linda esto se parece al mueble que yo tengo en el pasillo y las plantitas que bonita tienen cosas preciosas mira eso qué bonito está chulo lo que es Son flores plásticas Pero se ven bonitas Mira estos jarrones Qué lindo para la terraza Me encantan Ellos tienen cosas preciosas Para el papel Está chulo Pero ya yo tengo uno La lavadora mía La secadora mía Yo tengo que comprarla Porque en el invierno Nosotros tenemos estos fundones Y las almohadas Y necesitamos una secadora Y los abrigos Los abrigos Tienen el 50% Más trace Que son los colchones El muchacho se ha portado bien No me ha regañado La cómoda de Yasoba Pero esta es más chiquita El dependiente fue a llevarle a Karelia Las casarritas que compró Qué lindo Están viendo Por sus Nos vamos a meter a Ikea Sí, pero tenemos que ir a la tienda de Electro ¿Querés? Ya muerta Ya muerta No, eso es para todo el cuerpo Y para bebé Que puedas hacer algo mal Nada Porque todo para bebé Es extra especial Y también Desde que estoy tomando La vitamina D Estaba Vamos a ir a Volvo Estamos de tienda en tienda Esta zona para acá No está lejos de la casa de nosotros Pero Está cómodo Tiene de todo Mangona Mira Aquí hay taco Kick Teddy Hay de todo Shopping Shopping Mañana tengo que trabajar Mangona Aquí lo que Puedes encontrar Muchos tarequitos Como dice Yasoba Tareco no quiere decir Que sean cosas malas Chicas Pero cosas para escuela Ustedes me entienden Muchos tarequitos Que no son tan caros ¿Me explico? Para todo Muchas cosas de Para el hogar Para todo Todo Tiene de todo Nosotros queremos un tepi Así para la cocina Pero son muy pequeños Lo queremos en grande Es que se pueden comprar Claro Pero yo soy de las partidarias Que les gusta Un poquito más de dinero Porque yo Por ejemplo Compras una cosa Y ya A las dos o tres semanas O al mes Ay que se me partió Que se me rompió No soy partidaria De eso No me gusta Que si no Me aburro de una cosa Y se la regalo a otra gente Ahí la tiene entera Aquí estamos En Ikea Está lleno esto Así que ya tú sabes Cari El jenterío Andando Y así está el clima Hace dos días El clima está Hace dos días Llueve Está un poco friolento Aquí ya ustedes saben Pero bueno No está de más Porque a mí Hizo unos calores Miren que bella La mangona Vamos a ver Para la sala Mangona La macrame Sí Pero ese Ese es Ese es Parecido A lo que yo Puse En el En la Ves Que las cajitas A como valen Aquí Qué chulada Para el perrito 69.99 Está chulo Para el que tenga Perrito o gatito El cafecito Mangona Buongiorno Miren Qué chulada Miren 20 euros Ves Está chulo No me digan Que no está lindo Ves Está lindo Está bello También Hay este Sistema Aquí así Ve Está muy bonito Y yo quiero Para la Para la de esto Algo así Miren Miren chica Ves Lo que yo Les estaba Explicando Allá Hoy quiero Llevarme Hacking De esto Lo que yo Les estaba Explicando Allá En la casa Ves Pones aquí Mira Esta tabla Son muy buenas También Ves Pero yo No la necesito Pero son Ideas Que Ves Son ideas Si Mira Yo le estaba Hablando A la chica Mira Esto es Para las cosas De fregar Ves Que algo así Nos vendría A estar muy bien Porque nos ahorramos Espacio Cuando tú tienes Cocinas pequeñas Este sistema De acá Es perfecto Que ya yo Lo tengo puesto Cari Hoy me voy a llevar Este ¿Sabes por qué? Porque tuviste que Llentarle el mío Allá Está muy bueno Hoy tengo que Llevarme Cari El palito De este Porque dijimos Que no íbamos A poner Esa cosa De la encimera Eso Se puede comprar Aquí Y esto Entonces se le Ves Compramos este Para poner En la parte Donde Vamos a fregar Ya la jarrita La tenemos Y podemos Llevarnos Esto del papel De la cocina Sí Y el palito Del tamaño Igual que del otro O un poquito Más largo Un poquito Más largo Siempre Hoy nos íbamos A traer El piso De la terraza Pero no estábamos Segura Con Con el Tamaño ¿Verdad? Hay que sacar Cuenta Y todas esas cosas Para no comprar De más Ni de menos Yo dije Angelina hizo Un arroz ¿Pero dónde está La carne? Y dice Cari Sí Ella lo hizo Lo que está En el horno Y entonces ¿Cómo es? Yo vi que ella Hizo del pepino Como salsiqui Y entonces Yo dije Ah bueno Yo piqué Un aguacate Que no sabía Aguacate Carelia No sabía Aguacate Sabía más A sal Que aguacate Cari Mira el carrito Allí Por aquí Puedes pasar Por allí Puedes pasar Y nada Ahí vamos A comprar El piso De la terraza Porque ustedes Saben Que eso Tiene Está El cemento Pelado ¿No? Y hay que Comprar un piso Y entonces Por lo menos Compramos hoy El tepi El de la cocina Y el piso De la terraza Tenemos que venir Cuando lo Midamos bien Para no comprar Cosas Por gusto ¿No? Y nada Por lo menos Sí está muy bonito El carro de Cari Se lo arreglaron Algunas cositas Que había que repararle Cuando ella se fue De vacaciones Y entonces Como es Se lo lavaron Le pusieron Gomas nuevas Y todo Y le dije Cari Ella quiere Comprarse otro carro Y le dije Cari Todavía aguanta un poco Ella está esperando Que Angelina saque la licencia Ya se la va a hacer Bueno Como verán DM Se los grabo mañana Porque yo hoy No lo logro Es demasiado Y hoy Fuimos a Polvo Fuimos Bueno A varias tiendas DM Fuimos A Ikea Aquí hay de todo Un poco ¿Eh? Y entonces Bueno Se los voy a mostrar Así Poco a poco Tienes